Si yo me bendicé, si yo no te dejé, hasta hoy hay bien guerra y el alma. No te dejé, hasta hoy hay bien guerra y el alma. Bendíseme Yo no te dejaré Si no me bendices 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 Bendice, bendice 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 ¡Gracias! 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 Se derrapó el aceite Se derrapó el aceite Se derrapó el aceite